Bloquea pabellón compra de camión de bomberos. Habitantes del municipio de Pabellón de Arteaga se quedarán con las ganas de contar con una mayor protección ante incendios y siniestros, y no por falta de recursos, sino de voluntad. Y es que a pesar de que un migrante que sí logró el sueño americano les ofrece un camión de bomberos semi-nuevo y en apenas 400 mil pesos, y por si fuera poco les regala todo el equipo de protección para los traga humo, la compra ha sido bloqueada desde el propio ayuntamiento pabellonense. Originalmente, el pago debía haberse realizado el pasado 30 de abril. Sin embargo, el vendedor se quedó esperando y es momento que no tiene respuesta y mucho menos depósito. Como en los negocios no se hace trato con informales, esa unidad de bomberos semi-nueva sí, pero de última generación y a precio de ganga, seguramente ya fue ofrecida a otro ayuntamiento del país donde sean más cumplidores.